La guerra clon empezado ya Todo lo que hemos visto, las habilidades que tiene el rey Darth Maul, Boba Fett y lo que sería Han Solo Y nada, vamos para allá Para empezar, el mayor cambio que han sufrido los héroes Va referente a la vida ¿Qué quiere decir esto? Que la vida ahora de los héroes se regenera O sea, si estáis en lo que sería la batalla Y tenéis daño, os han hecho daño Y os cubrís en un sitio en el cual no os puedan dar El personaje se regenerará la vida Entonces, esto puede ser que lo cambien en el juego final Ya sabemos lo que pasó en el anterior Battlefront También cambiaron el sistema de salud Por ejemplo, teníamos ese sistema de Se te iba bajando la barra de vida Y tú tenías que, lo que sería hacerte bajas Para no morir en la partida Y creo que lo más seguro es que pase lo mismo en este Battlefront Que en el juego final lo cambien Porque mucha gente se quejará Que si los héroes, uno que lo juegue bien Posiblemente pueda estar toda la partida jugando Pero hay que decir que los héroes están equilibrados Y ahora voy a hablar de ellos Y vamos a empezar con Rey Una de las primeras habilidades que posee Es un empujón parecido al de Han Solo Pero con el sable láser La verdad es que es una habilidad bastante peculiar Podría ser un spoiler de los movimientos De quien puede ser el padre La verdad es que no lo sé Pero la verdad es que tiene muy buena pinta esa habilidad Luego, la siguiente habilidad es la de ver a través de las paredes Es una habilidad muy poco canónica Sinceramente, porque en la película no le vemos en ningún momento Ver a través de las paredes Ahora viene la habilidad que sí que es Entre comillas canónica La de control mental Esta habilidad lo que hace es Hacer que los personajes en el multijugador se vuelvan locos Así que los droides, por ejemplo Los droides B1 Hace que se les gire la cabeza Es bastante divertido ver esa animación que han hecho Que está muy chula Y esa sería una de las habilidades que posee el rey Esas son las tres habilidades importantes que posee Evidentemente, lo más seguro es que haya habilidades que se puedan cambiar O eso es lo que dijeron Y ahora vamos con Darmol Y vamos con su primera habilidad Que es una habilidad bastante parecida a la que tiene el emperador Ese escape Pero en este escape puede hacer daño Es una especie de que hace movimientos con la espada Y lo que hace es moverse rápidamente por el escenario Y al parecer no tiene cooldown Se recupera bastante fácil esta habilidad Así que va a ser un personaje muy rápido La siguiente habilidad es un estrangular y empujón a la fuerza a la vez Lo que podemos ver es que estrangula primero Y luego lo lanza lejos al personaje La siguiente habilidad es la de lanzar el sabre láser Es un personaje que es muy, muy agresivo Su característica es que tiene que hacerse bajas Porque no tiene para cubrirse Por eso está equilibrado Este personaje, todos los daños que le hagan Van a ser daño al personaje O sea, cualquier disparo o cualquier bomba que le caiga Va a ser daño para el personaje No se puede cubrir No puede esparcir disparos No puede protegerse con la espada Así que es un personaje que Su cometido o su misión Siempre va a ser hacerse bajas Y creo que es un personaje muy bueno Mucha gente le dice que está muy chetado Pero con esa habilidad de que no puede cubrirse Lo hace bastante equilibrado Ya vamos con Boba Fett Uno de los personajes que han cambiado sus habilidades Como digo, posiblemente se le podrá cambiar las habilidades El lanzallamas aquí no lo tiene Posiblemente le podamos poner la habilidad de lanzallamas Eso habrá que verlo Una de sus primeras habilidades es parecida a la que tiene Rey Puede ver a través de las paredes Pero yo creo que será más tecnológicamente Que mentalmente Ver a través de las paredes Yo creo que es bastante mejor la que tiene Boba Fett Sinceramente Luego tiene una especie de mini granadas Como las que tenía Bosch Pero en este caso en la muñeca Y la verdad es que le dan un poderío en el aire bastante importante Que creo que es lo que le faltaba en el anterior Battlefront Tenemos también el típico misil Que en este caso no es teledirigido No va directamente a los clones En este caso serían los clones No van directamente teledirigido Así que tendremos que ser muy habilidosos con el cohete Para darle a los personajes Y tendríamos lo que sería el Jetpack Que al parecer se podrá mejorar Y podremos durar bastante en el aire Y creo que esto le va a dar mucha vida a Boba Fett Porque el que pueda estar mucho tiempo en el aire Creo que va a molar un montonazo Porque he visto que en las cartas Ya sabes que Lo que serían las habilidades que tienen cada uno Va a ser muy parecido a las cartas Que teníamos en el anterior Battlefront Tendremos un sistema de clases Pero dentro de esas clases Habrán cartas Que se podrán mejorar Que cada una será Común Luego legendaria Y todo esto Que ya sabemos De todo esto de abrir cajas Lo más seguro es que tendremos Battle Packs Como en los Battlefield Así que nada Y ahora vamos con Hanzo Lo que también ha sufrido cambios Lo que sería el disparo con suerte Ha sido cambiado por una mina Que podremos explotar cuando queramos Tiene una funcionalidad parecida Bueno Igual a la que sería un C4 Así que podremos explotarlo cuando queramos Otra de las habilidades que tiene Como ya tenía en el anterior juego Sería el disparo rápido Y también lo que sería el empujón Ahora tiene una animación Bastante más realista Así que mola un montonazo El empujón ahora Porque hace lo que sería El empujón Y hace como que le da No como en el anterior Battlefront Que pasabas y no le daban a nadie No chocabas ni nada Así que es bastante más realista Que antes Y nada Y esto han sido todos los héroes Y sus habilidades Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no lo estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!